Hola que tal a todos chicos, bienvenidos al club de la mente, mi reto por leer mil libros en mil días y darte tu motivación nocturna Hoy voy a hablar respecto de como tener motivación para el éxito, un libro que me gustó bastante se llama Motívate Y hoy te voy a hablar de motivación, un tema que me encanta, ustedes saben que es uno de mis temas favoritos Va a ser un episodio especial, como siempre últimamente corto, pero especial Porque cuando hablamos de motivación, ustedes saben que yo me prendo, ustedes saben que eso es lo más importante de lo cual yo hablo, motivación Hoy vamos a hablar de motivación, así que espero que disfrutes este episodio importante y especial Salúdame, mándame comentarios, hazme preguntas, comparte esta transmisión para que otras personas puedan recibir este mensaje Que seguramente están esperando, que les puedo decir, bienvenidos chicos, bienvenidas a todos, comparten la transmisión La motivación es el elemento que distingue a las personas que ganan de las personas que siempre están tristes, llorando, deprimidas, etc La motivación es constante, la motivación es como el baño Todos los días te bañas para estar limpio Todos los días baña tu mente con pensamientos positivos, con estímulos positivos para alcanzar los resultados que tú deseas El mejor consejo que te puedo dar, si quieres motivación para ser extraordinario Es bien sencillo, encuentra cual es tu más increíble, alocada, desconmesurada, si es que se puede llamar así Pasión, propósito, objetivo, deseo, que es eso que te hace despertarte en las noches con energía, con alegría Decide para qué sirve tu vida y corre tras eso todos los días para siempre Elige para qué va a servir tu vida y corre por eso todos los días para siempre Les soy bien honesto, ustedes han visto el desarrollo del club de la mente Ustedes han visto el reto estoico de mil libros en mil días ¿Y saben qué? Ustedes han visto que muchas veces Durante estos 250 días quizás que van hasta ahora ¿Sí? De estos 250 días que van hasta ahora Han habido días en los cuales nos hemos distraído En los cuales hemos perdido el enfoque En la inspiración que damos todas las noches aquí ¿Sí? Y verdaderamente cuando eso sucede La emoción se reduce tremendamente La motivación se reduce tremendamente El enfoque se reduce tremendamente Y por lo tanto los resultados se reducen ¿Quieres mejorar en tu vida? ¿Quieres tener motivación constante? Escoge algo Y vive para eso Sé que muchas personas dicen Yo vivo para Yo no sé, para mis hijos O para mi trabajo O para Yo no sé No vivas para eso Vive para tu propósito Para lo que eliges Que eres bueno o buena Para lo que sirve tu vida Porque así vas a tener motivación constante Se los puedo decir personalmente Cuando pierdo la motivación de inspirar a otras personas En ese momento se reduce la energía En ese momento se reduce la inspiración personal Y por lo tanto no puedes inspirar a otros Y no puedes alcanzar Los sueños que tanto has deseado Chicos, muchísimas gracias Compartan esta transmisión Dejen sus comentarios debajo Pueden hacer preguntas al respecto De este tema tan importante Que es la motivación ¿Qué te puedo decir sobre la motivación? Como ya te dije Es un baño diario Si tú no lo haces todos los días Si tú no te estimulas todos los días ¿Con qué tipo de estímulos podemos tener? Personalmente yo te lo digo Un baño con agua fría todos los días No puede faltar La meditación no puede faltar Si realmente quieres alcanzar buenos resultados En la motivación Porque esto libera tu mente De preocupaciones y frustraciones Ahora incluso estoy experimentando El dormir con música de relajación Todo el tiempo Y me he dado cuenta que despierto Con mucha más tranquilidad y paz Lo cual es muy importante para mí Hacer ejercicio todos los días Va a incrementar tu nivel de motivación Tu nivel de fluidez y claridad mental Comer adecuadamente Comer a las horas que son Descansar correctamente Todos estos son temas importantísimos ¿Cómo medito? Dice algún libro Hay un libro que me gusta mucho Que se llama Jing Yong Que es Se escribe Chi Kung Es de la meditación china Me encanta mucho ese libro El arte del Jing Yong ¿Qué les puedo decir? Además de la meditación Además de comer de manera saludable Dormir a tus horas Y dormir adecuadamente Les puedo decir Durante algún tiempo Yo perdí el Dormir adecuadamente Y me encontré con una reducción de energía De enfoque y de felicidad Tremenda Tremenda ¿Qué te recomiendo verdaderamente? Duerme adecuadamente ¿Cuál es el mejor horario para dormir? De 10 de la noche a 5 de la mañana De 9 de la noche a 4 de la mañana Así es No de 1 de la madrugada A mediodía O de 5 de la madrugada A mediodía Yo he conocido En carne propia El detestable hábito De dormir inadecuadamente Y te puedo decir Que reduce la energía Dormir inadecuadamente Mata a los seres humanos ¿Si? Otro de los grandes elementos Que mata a los seres humanos Saludos chicos Bienvenidos a todos los que están aquí En el Club de la Miente Espero que te guste Toda la información Que la compartas Que la implementes en tu vida Que llegues a otras personas ¿Por qué de eso se trata esto? De inspirar a miles Si tú ves aquí todos los programas Yo los hago para eso Para que tú te motives Para que tú te inspiren Para que cuando tú llegues cansado Cansada Al terminar el trabajo Que tu jefe te gritó Que llegaste y la esposa estaba de mal humor Y llegó a quejarse más Y llegó a estar hablando y hablando Y los hijos están corriendo por todo Que cuando ves Que dices La vida vale la pena O no vale la pena O más que si vale la pena ¿Por qué esto es así? Tú digas Verdaderamente aquí tengo Mis minutos de motivación Aquí tengo mis minutos De enfoque De alegría Al terminar el día Chicos bienvenidos Seguro desde San José ¿Desde dónde me están saludando? Mándenme comentarios Mándenme mensajes Para saber desde dónde están Como dice Horacio Perfectamente Dormir mal Daña el cerebro Y te levantas de mal humor Por supuesto Que tienes toda la razón Vivanco Rose Eres mi inspiración Desde que veo otros videos Tengo más ganas de progresar Bendiciones Muchísimas gracias a ustedes Ustedes no saben Lo que se siente Les voy a decir científicamente En la columna vertebral Cuando ustedes me dicen Que han mejorado Gracias al club de la mente Porque no saben El deseo tan grande De continuar Con mayores Inspiraciones Todos los días Yo me mejoro A mí mismo Claro Para conseguir mejores resultados En mi vida En mis negocios Pero también me mejoro A mí mismo Para inspirarte a ti Porque yo sé que cada día Que aprendo algo nuevo Que mejoro En mi vida personal Tú Vas a verte Beneficiado Así que muchísimas gracias Gaby desde Guadalajara Dice por ahí Entonces fíjense La ciudad de las chicas lindas En México Así me han comentado Bueno Si he ido un par de veces A Guadalajara Y tienen razón Como me deciden En Colombia Entonces bueno Desde Buenos Aires El país de las chicas lindas Bueno Sigamos avanzando Con esta información Tan importante Que les estaba compartiendo El episodio 300 Será en México Así es Señoras y señores Es el 5 de julio El 6 de julio El 6 de julio Ya vamos a dar notificaciones Ojalá puedan asistir Todos ustedes Vamos a estar en persona Conociéndonos todos Así que Espero que puedas Asistir a este evento El club de la mente Como te digo Es ese objetivo Es el objetivo Por inspirarte en la noche A las 9 de la noche Todos los días Decirte wow De verdad Sigamos avanzando Porque si empiezas A pensar negativo Te metes en un ciclo De tristeza De negatividad De pobreza De ansiedad De frustración De un montón de cosas Que son realmente Sin sentido Que no te hacen mejor Como encuentras tu pasión De donde partir Haz un inventario De ti mismo Brian Haz un inventario De todas aquellas cosas Que te gustan Que deseas Y haz un inventario De todas aquellas cosas Que detestas del mundo Si quieres ser un gran líder Tienes que ir detrás De las cosas Que detestas del mundo E ir tras ellas Y comerte Esos problemas Te voy a decir Que cosas detesto yo del mundo Por ejemplo La cosa que yo más detesto Se los voy a comentar aquí Este video es especial Probablemente hay gente Que ya lo intuye Pero les voy a decir La cosa que yo más detesto Es ver personas Que aplastan A otras personas Verdaderamente es Humillante Conocer personas así Si Eso es lo que yo más detesto En la vida Y Mi propósito es Precisamente Inspirar A todas aquellas personas Que alguna vez han sido Aplastadas Por las detestables personas Que gustan Que gustan De imponerse Frente a los demás Y desarrollarles Y desarrollarles su capacidad Basado en talento Basado en esfuerzo Basado en trabajo Duro e inteligente Para que demostremos Como La tortuga Vence a la liebre Como Quien está de manera disciplinada Trabajando Permanente Y perpetuamente Puede sobreponerse A cualquier problema Y a cualquier ser humano Que no Quiera verlo prosperar Quiero que prosperes Quiero que mejores Ese es mi propósito Y si tu te das cuenta ¿Quién fue quien preguntó ahí? Brian Si tu te das cuenta Esta pasión proviene Precisamente De lo que más Odio En la vida Estás luchando Y de hecho es así Es así señoras y señores Eres un bárbaro Dice Segura ¿Quién es un bárbaro aquí? Acuérdense de ese hashtag Déjame el hashtag Soy un bárbaro Acuérdense de ese episodio Como dijo por ahí Robert Que tocó el corazón De muchas personas Eso es lo que quiero De los mil episodios Que haya muchos Que toquen tu corazón Que haya muchos Que cambien tu manera De pensar Tengo una idea muy grande Pero no sé hacer la realidad Javier Tienes 15 años 20 años Veo tu foto Sigue trabajando fuertemente Y deja de desesperarte Aprendamos que la tortuga Le gana la liebre Las personas que quieren Las cosas fáciles Que se las creen todas Versos Quien quizás no se las cree tanto Pero está trabajando Todo el tiempo Calladito No sé de los que hablan mucho Y hacen poco Sé de los que Hablan poco Pero hacen mucho Entonces imagínense Si quieres tener motivación Aleja seres humanos tóxicos Aleja seres humanos amargados Aleja seres humanos incapaces Sabes Una persona tóxica Una persona amargada Una persona que le gusta criticar Es una persona incapaz Ha sido tan incapaz Que le gusta criticar Y hacerte ver menos Hacerte pensar que vales menos Quieres tener motivación constante Aléjalos Aléjalos de tu vida Y tú necesitas tener Tu sistema De control De tu mente Y de tus emociones Chicos Quieres tener motivación Encuentra tu propósito Aleja a las personas Inadecuadas de tu vida Y acércate A las personas adecuadas Ese es el gran secreto Acercarte a las personas Que quieren verte mejor Que quieren verte avanzar Que son inteligentes Que están dispuestas A trabajar duro A quienes Realmente Van a cumplir Su verdadera palabra Para ellos Vivimos Para ellas Vivimos Un abrazo Chicos y chicas Ustedes saben que El Club de la Mente Es mi reto estoico Mil libros en mil días Sin voz Con dolor de espalda Con dolor de cabeza Con problemas De todo tipo Siempre Vamos a ser El Club de la Mente Toda la vida Mil libros En mil días Para ustedes No importa Cuáles sean los problemas Que no hay internet Que duele la cabeza Que sea tarde Que estaba en una cena Me salgo de la cena Y hago el Club de la Mente Para ti Para que nunca te falte Tu inspiración diaria Comparte la transmisión Y nos vemos mañana Un abrazo para todos